Computación, babysitter, relaciones públicas, bilierista, cocina, diseño de modas, círculo femenino, Córdoba 1131. Hispamérica presenta biblioteca a grandes humoristas argentinos, con sus trabajos más famosos. Cada semana un volumen, cada volumen un autor. Ya salió Caloy. Beth Rocha. El amor me conquistó, llevo mis años de temperatura. Una voz para siempre. Beth Rocha presenta su álbum debut. Piel de amante. Déjese llevar por la música. Déjese llevar por Yamaha. Fácil de tocar, como una orquesta en familia. Nuevos órganos digitales doble teclado Yamaha. En Pro Música. Florida 638. Nuevas lentes de contacto blandas renovables, solo 700 australes, cada una trayendo sus viejas lentes. Lenticón, Talcahuano 638 Capital, Moreno 329 San Martín y en Salta, Pellegrini 20. Lenticón, cliffs